Espera, no cierres la pestaña, ni pongas esto en segundo plano, ni saltes a otra red social de forma compulsiva. No vayas directamente a las conclusiones o segmento más visto del vídeo, ni trates de buscar un resumen en los comentarios hecho por otra persona. Escucha esto, te prometo que son 10 minutos de tu tiempo. ¿Estás aburrido? Seguro que sí, por eso estás en YouTube. Vives en un mundo rico en estímulos, pero todo te es insuficiente. Ir a hacer la compra, dar un paseo por la playa o charlar con amigos, antes eran actividades disfrutables, pero ahora te aburren enormemente. Ya no hablemos de actividades como estudiar o leer un libro, tu cerebro ya no las tolera. Aquí el Dr. Borja Bandera y hoy descubriremos por qué tus niveles de aburrimiento se han disparado en los últimos años, y sobre todo, qué puedes hacer al respecto. ¿Por qué huir del aburrimiento te lleva, paradójicamente, a aburrirte más? El aburrimiento es una sensación incómoda, huir de ella es totalmente natural, lo hemos hecho siempre, pero no siempre hemos tenido las infinitas posibilidades de escape que tenemos hoy. El problema principal, y quédate con esta idea, es que has condicionado a tu cerebro durante años de práctica a aburrirse ante estímulos no suficientemente estimulantes. Tu cerebro interpreta que siempre hay algo más excitante que lo que estás viendo actualmente, perdiendo interés en lo actual en pos de lo futuro. Cuando el estímulo futuro llega, se repite el ciclo. Siempre hay algo más allá, y lo importante no es lo presente, sino lo futuro. La consecuencia, anedonia. ¿Qué es la anedonia? Es la incapacidad de experimentar placer, o una disminución significativa en la capacidad de disfrutar de actividades que normalmente serían placenteras. Es uno de los síntomas cardinales de la depresión mayor, pero cada vez más la vemos sin la necesidad de un diagnóstico de esa magnitud. La sobreestimulación digital te lleva al aburrimiento crónico, y te voy a mostrar evidencia contundente de ello. Publicado recientemente en el Journal of Experimental Psychology, este estudio corrobora todo lo que estamos diciendo. Su título es algo así como, directos al aburrimiento, como el cambio continuo en el ecosistema digital hace que nos aburramos más. ¿Qué se evaluó en el mismo? En el estudio, los investigadores preguntaron a varios cientos de personas, eran estudiantes, cómo se sentían cuando saltaban un vídeo. Algo que hacemos decenas, si no centenas de veces, pues cada rato que pasamos mirando vídeos cortos en TikTok, o Reels, o Shorts en YouTube. La primera conclusión es que los participantes tenían la creencia previa de que el saltar de vídeo o el adelantar el vídeo a las conclusiones o a la parte más interesante reduciría la sensación de aburrimiento. Sin embargo, tras hacerlo, el efecto era justo el opuesto. Quienes más saltaban o adelantaban eran los que más aburridos se sentían. Después hicieron otro experimento. Pusieron a algunos participantes a ver un solo vídeo durante 10 minutos, sin posibilidad de saltarlo, y otro grupo paralelo tenía la posibilidad de ver hasta 7 vídeos más cortos en esos 10 minutos y de cambiar entre ellos si uno les aburría. Podríamos pensar que la mayor variedad del segundo grupo y la capacidad de elegir generaría una experiencia más satisfactoria. Bien, pues el resultado fue justo el contrario. A mayor número de vídeos disponibles, menos satisfacción y más aburrimiento. E hicieron un experimento más que merece la pena contar. Compararon dos grupos. El primero tenía que ver los primeros 10 minutos de un vídeo de 50 minutos sin posibilidad de intervenir. Y el segundo grupo veía durante 10 minutos un vídeo de 50 minutos, pero siendo completamente libres de saltar a la parte que les gustaría ver. Como sabes, la segunda situación es más afín a lo que todos hacemos cada día. Saltar la parte del vídeo, artículo periodístico, serie o película que menos nos interesa. ¿Cuáles fueron los resultados? Una vez más, los participantes con mayor sensación de aburrimiento eran los que podían saltarse libremente partes del vídeo. Ahora entremos en profundidad en qué exactamente está causando este aburrimiento y qué puedes hacer para ponerle fin. Los cinco aceleradores del aburrimiento crónico y sus cinco antídotos. Multitabbing o switching digital. El multitab no es otra cosa que tener abiertas varias pestañas, a veces decenas de ellas, en disposición de ser utilizadas. El switching digital es el acto de ir cambiando de una ventana, vídeo o fuente de información a otra, pero sin consumir completamente ninguna de ellas. Estos dos fenómenos digitales crean el hábito de búsqueda constante en tu cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Tu cerebro nunca se vuelca al 100% en una tarea porque sabe o cree que con un solo clic o deslizando un dedo podría encontrarse con una tarea mucho más estimulante. A esto se le llama recompensa variable y es un elemento central en las adicciones digitales. De esta forma, invertir los valiosos recursos en una sola tarea queda totalmente descartado. Este fenómeno de atención saltígrada constante está detrás de la anedonia que sentimos en nuestro día a día, algo corroborado por estudios como este. Además, este hábito es tremendamente costoso para tu cerebro, que ya de por sí gasta una ingente cantidad de energía. El malabarismo entre tareas reduce mucho la energía que podemos dedicar a cada una de las tareas individuales y te deja completamente exhausto mentalmente. Por eso la multitarea te agota y por eso llegas al final de tu jornada como si trabajases de controlador aéreo. Y el agotamiento o el aburrimiento son dos males, podríamos decir, menores, pero mucha gente pierde la vida en carretera a diario por decidir hacer esta multitarea mientras está al volante. Falta de compromiso atencional. El ecosistema digital está tan sobrecargado de estímulos y distracciones que nos fuerza a un bajo compromiso atencional. Siempre que nos involucramos en una tarea en el ámbito digital con una finalidad ociosa, lo hacemos con un bajo grado de compromiso. De forma análoga a alguien que comienza una relación sabiendo que no acabará con esa persona, que es solo para echar el rato, empezamos a ver vídeos o artículos sabiendo que no los terminaremos y que pronto encontraremos algo mucho más estimulante en lo que poner el diente. Una especie de promiscuidad digital para que nos entendamos. Hay formas de consumo digital que se revelan frente a esto. Te voy a sugerir una. Cada vez que entres a esta plataforma, según tu presupuesto temporal, elige uno, tres, cinco o los vídeos que sean. Con solo una condición, cuando cliques en el primero de ellos, tienes que mantener el compromiso de terminarlo. Solo pasarás al siguiente al finalizar el anterior. Y cuando se termine el tiempo o el número de vídeos preseleccionados, abandonarás la plataforma. Te va a costar, sí, te va a costar muchísimo, pero te sorprenderás en poco tiempo de los resultados. Ausencia de momentos vacíos de contenido. Vivimos en la era del contenido y no solo digital. Llenamos absolutamente cualquier minuto de nuestro día con contenido. Si tienes diez minutos libres, te pones a ver vídeos cortos o adelantar trabajo de mañana. Y tu cerebro necesita momentos en los que no se le encomiende ninguna tarea, en los que no haya nada que hacer. Momentos de ocio cerebral en los que pensarás en lo que te vaya surgiendo en tu horizonte mental. Esto activa la llamada red neuronal por defecto. Es un momento de recarga cognitiva con enormes beneficios para la salud mental en nuestros tiempos. Permite la consolidación de la memoria, intensifica la creatividad, integra experiencias pasadas y presentes, ayudándote a construir una narrativa coherente del yo. Y por último, hace que disfrutes más de los pequeños momentos de la vida. Activarla es tan fácil y tan difícil al mismo tiempo como tener el compromiso de no hacer nada en momentos de descanso. Personalmente, un paseo de 45 a 60 minutos sin revisar el móvil, sin escuchar música ni podcast y sin ninguna intencionalidad me permite activar la red neuronal por defecto cada día. Si esperando la cola para pagar en un atasco de tráfico o en la sala de espera del médico echas mano del móvil para eliminar el aburrimiento, estás impidiendo frontalmente que este proceso ocurra. Desensibilización dopaminérgica. Este punto es clave y lo incluido en otros vídeos. Vídeos como este de más de 2 millones de visitas. El uso excesivo de dispositivos digitales y redes sociales puede desensibilizar el sistema de recompensa de tu cerebro. La exposición constante a estímulos novedosos y gratificación instantánea puede reducir la capacidad de tu cerebro para experimentar placer en actividades cotidianas menos estimulantes. Y la vida normalmente no es muy estimulante, o al menos no lo es todo el tiempo. La dopamina es una moneda motivacional universal. Recuerda esto. Cuando gastas mucha dopamina en una actividad muy estimulante, como ver contenido para adultos, actividades que naturalmente son menos estimulantes, como hacer la cena, te resultarán insoportables. De la misma forma que tomar mucha cafeína te hace ser más tolerante a la misma y sentir cada vez menos sus efectos. Por suerte, el tiempo resensibiliza los receptores dopaminérgicos. Siempre que te involucres en una actividad muy dopaminérgica, deja tiempo de recuperación posteriormente. Y entiende que el bajón motivacional subsiguiente es totalmente normal. Ausencia de entornos naturales. La naturaleza es mucho más lenta que el mundo digital. Si te fijas, en un bosque, en el monte o en la playa, el número de estímulos que entran por tus cinco sentidos es mucho menor respecto al ecosistema digital. La naturaleza está menos sobrecargada y te hace bajar el ritmo, el ritmo de pensamiento y rumiación. La teoría de la restauración de la atención sugiere que los entornos naturales permiten la recuperación de procesos ejecutivos mediados por la corteza prefrontal. Uno de ellos es la atención dirigida, la capacidad de enfocarte en algo. Los baños de naturaleza, por lo tanto, son una forma de recargar tus recursos cognitivos. Si tienes cerca un parque, un monte, una playa o cualquier zona verde, pasa al menos 30 minutos allí cada día. Soy muy consciente de que este vídeo no va a cambiar tu conducta inmediatamente, pero sí puede hacerte más consciente de ella. Vivir aburrido en el momento histórico en el que más acceso tenemos a experiencias es una dolorosa pero presente realidad. De ti depende poner en marcha los consejos que acabamos de dar o continuar poniendo un filtro gris a tu realidad, generado por una conducta digital compulsiva y cercana a la ludopatía. Si este vídeo te ha parecido importante, compártelo con familiares y amigos. Nos vemos en el siguiente, un fuerte abrazo y a seguir empoderando.